¿Qué más, Flaqui Guapo? ¿Cómo amanece? Te ves muy bien. Esa combinación de café con azul. ¿Y con eso de que ahora los chalecos están de moda? Todo el mundo anda de chaleco, ¿te has dado cuenta? Pero con este calor. Oye, ¿que vamos a llegar a 45, 47 grados en el verano? Sí. Ándale. Pero espérate, porque entonces viene una corriente anticiclónica de Chihuahua, entonces va a pegar esa corriente en Guerrero y puede haber un huracán en esta semana. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas las temperaturas están enloquecidas. Enloquecidas, Flaqui Guapo. Y miren, por eso, lo decía hace rato en RMX y lo repito aquí. Yo sé que hay un montón de gente que no me escucha en RMX, por eso lo puedo repetir aquí sin problema alguno. Bueno, algo que no se le ha preguntado a ningún candidato. Se le hubiera preguntado a Naya, que estuvo hoy, pero salió corriendo. Tenía otras ocupaciones. Te digo que conmigo no viene. ¿Algo que le debo o qué? No, no, no. ¿Algo? No sé. Pero yo ya dije, Ricardo, primero consigo marido, que entrevistarte, oye, qué difícil eres. Qué pesado. ¿Por qué te tardas tanto? Pero qué barbaridad. Bueno, pero... ¿Qué te debo? ¿Cómo está el tema? El punto más allá de eso es... Pero más allá de eso, exacto. Ninguno de los candidatos ha hablado de protección civil. Ninguno. Es un buen punto. ¿Quién va a estar a cargo de la protección civil en un país que tiene un anillo volcánico importante, que está acechado por huracanes, por ciclones, por fenómenos meteorológicos, porque tiene dos costas, porque tiene una faja sismológica importante? ¿Quién va a estar a cargo y cómo le van a invertir? Nadie ha dicho absolutamente nada y se necesita... Miren, el ejemplo de Guatemala tendría que ayudarnos. No, bueno, por supuesto. Eligieron a un comediante llamado Jimmy Morales. Entonces llegó Jimmy Morales porque estaban hasta la coronilla de los políticos corruptos que hay un montón en Guatemala, si no pregunten a cuántos han metido a la cárcel en los últimos tiempos. Entonces eligieron a Jimmy Morales, que es muy buen comediante y es muy mal político. Entonces lo eligen, hace algunas acciones, pero de pronto el día de ayer, en la mañana, una erupción bárbara en el volcán de fuego durante cuatro horas. Y como no hay una buena cultura de protección civil, los videos los han visto. Sí, es terrible. En donde ves ahí a la gente de... ¡Ay, ahí viene la lava! ¡Ahí viene la lava! ¡Ahí viene! ¡Ahí me quema! ¡Ahí me quema! ¿No? Hasta el momento hay 25 muertos, pero no porque vayan a ser 25 muertos, sino porque la gente no salió. Entonces, cuando puedan entrar a las zonas en donde fue devastado por la lava, pues se van a dar cuenta de cuánta gente. ¿No? Este, decían dos locutores míos y con toda razón, no pasa la lava y se funden los cuerpos y se hunden como en las películas. No, no es así. Te queman. Te queman vivo y se queda el cuerpo. Entonces también van a ser focos de infección. ¿Por qué? Porque la cultura de prevención y de protección civil... No existe, es nula. O es... Es inadecuada, por lo pronto. Y también es inadecuada que se vea la gente que decían... ¡Ahí viene la lava! Pues sí, ahí está la lava ya. Ah, pero votaron por alguien que querían... Famosito, ¿no? Así muy sacale punta, que no tenían ni idea de cómo gobernar. Por lo pronto, a ver, yo lo vuelvo a decir, no tengo que saber yo de todo, pero tener a los adecuados. Y de los cuatro que están hoy, vamos, ni la abogada católica, ninguno de los que estaba, dijo, a ver, la protección civil en un país como México necesita tener... ¿Seguirá Luis Felipe Puente, sí o no? Ah, no. Entonces, ¿a quién tengo? ¿No? Pues a ver, voy a... A ver, jarrito nuevo, ¿dónde te pongo? ¿No? Porque puede ser que lleguen unos que ya repitan otros, ¿no? Si llega Naya, pues puede repetir los que estaban en los gobiernos de Calderón y de Fox. Que mal que viene, algunos actuaron bien y otros actuaron mal. En el bronco, en el caso del bronco, pues a quién pones, ¿no? O sea, también hay que decirlo, véanlo ustedes en Monterrey. En Monterrey, a mí, en mi ya larga vida, bueno, ni tan larga ni tan corta, este... Me han tocado dos ocasiones en donde ha habido el azote de la naturaleza en Monterrey. Uno con Gilberto y otro con Alex. Y ahí fueron otra vez a quincar en la... Ahí en Santa Catarina, ¿no? Ahí voy de nuevo a construir para que venga otra vez otro fenómeno natural y se lleve las construcciones que están ahí. ¿Dónde está el gobierno que pueda decir que no? ¿Dónde está? ¿Dónde se tienen que poner los límites? ¿Hasta dónde? Y si eso pasa en Nuevo León, imagínense en todo el país. Entonces, también, en el caso de López Obrador, ¿a quién van a poner, no? Hoy abre los ojos que Tatiana Clutier te estaba hablando de eso la semana pasada, saca este esquema de cómo va a ser el gabinete igualitario de López Obrador y de cómo van a ser las políticas para las mujeres. Muy acertado. ¿Habrá alguien en protección civil que sea del sexo femenino o del sexo masculino? O más bien, ¿habrá alguien que tenga el conocimiento adecuado para evitar que pase lo que está pasando hoy en Guatemala? Ojalá y así sea. En el caso de López Obrador, de mí, de Anaya y del Bronco. En el caso de los cuatro, que nos digan, miren, ya vimos lo que está pasando allá, no queremos que nos pase lo del 19 de septiembre, que hubo un simulacro en la mañana, la gente se lo tomó a broma, tembló en la tarde y hubo gente que se regresó a sus edificios a seguir trabajando y se les cayó encima. No, eso es lo que no debe de pasar, sino todo lo contrario. O sea, tiene que haber la conciencia adecuada para poner a un tipo que sepa o una mujer que sepa a cargo de la protección civil de este país. La nota del día, Flaky Guapo. Son 500 días de la... Bueno, no. Hablando de la nota del día, ¿qué es nota del día? México ha comenzado la denuncia y el procedimiento ante la Organización Mundial de Comercio después de que ya subió 38 los muertos en Guatemala. Pero bueno, México ya empezó en la OMC el procedimiento para denunciar a los Estados Unidos por los aranceles hacia el acero y hacia el aluminio. ¿Saben qué va a hacer Donald Trump? Nada. ¿Por qué? Porque tiene una base muy sólida que va a votar por él en noviembre, entonces le vale sorbete a menos de que... México tendría que ser más duro y subir los aranceles en los estados en donde en donde comercian cosas como los embutidos o como o como las uvas o como el arándano. Ahora, les soy muy honesto, si ustedes compran tacos al pastor, pues ahora les va a salir más caro porque gran parte de la carne que viene del taco al pastor es importada de los Estados Unidos. Sí, agárrense con el tema. Así que pídenos sin piña. No, 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 agarren, no, bueno. ¿Cómo van a subir las cosas, eh? De verdad, agárrense. A ver, vamos a hacer... No está nada chistoso. Lo hemos hecho y no lo voy a hacer el miércoles que es cumpleaños de Fernanda Familiar. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? No te voy a llevar al súper el miércoles. Ay, sí, llévame. ¿El miércoles? Ya está. A ver, el miércoles, mira, hay un súper aquí enfrente. Nos cruzamos. Aquí enfrente de Grupo Imagen hay un supermercado. Entonces, Fernanda y yo vamos a agarrar mil pesos y vamos a ver qué nos alcanza con mil pesos al seis de junio del dos mil dieciocho. Ya estás. Y luego hacemos el mismo ejercicio el seis de julio. Va. ¿Te parece? Cerrado. Un mes de diferencia. Y compramos exactamente lo mismo. Sí. A ver si nos alcanza. A ver si nos alcanza con los mil pesos o pues ya nos fregamos y entonces... ¿Cuánto vas a que no? No lo sé. Vamos a hacerlo. ¿No? Te lo dice ama de casa. Seis de junio vamos a hacer el miércoles seis de junio cumpleaños de Fernanda Familiar. Qué forma tan horrible de celebrar un cumpleaños. Pero ella quiere hacerlo. A mí me encanta hacer el súper. Me encanta. Hay gente que no soporta ir al súper. Yo soy feliz yendo al súper. Bueno, hay una explosión de supermercados en este país. Me encanta. Miren, en Guadalajara, no voy a decir la marca, pero termina con market. Así, el furor es ir a hacer el supermercado ahí en el... ¿Al city? Market. ¿No? ¿Al city market? Entonces, tú decías city y yo decía... Ah, city market. Exacto. ¿No? Entonces... Market. Va todo el city. Entonces, va todo el mundo ahí en orden, ¿no? De que quiero ahí unas tapas, ¿no? Quiero mi pollito. Nieguenlo que no quieren ahí ir al... City. Market. ¿No? Ahí va todo el mundo en orden, ¿no? Este... Y nos tomamos nuestro vinito. Vamos, vamos, ¿Por qué no podemos ir al city? ¿Por qué está muy lejos? Porque está más lejos. Bueno, ahí son dos... Serían dos secciones porque la que llegamos... Si de por sí aquí vas a tener... Ven en tenis porque... Cruzante aquí... Ah, no, claro, ¿no? Ahí sí vengo en taconada, ¿no? Me vengo en tenis, tú, no te... No, 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 no... No, 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 no. Ha...